Buenos días, aquí estamos en la convención de veranos, metido aquí en la cordillera en Agualbuta y el Señor tratando nuestras vidas. Esta es la televisión cristiana Betel y tenemos el agrado y la bendición de estar con los pastores de la ciudad de Iquique aquí, ¿verdad no? El libro, uno de los salmos, el salmo 24, declara en su primer versículo y dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, estamos metidos aquí en este lugar, aquí en la cordillera en Agualbuta, con un poco de frío, está fresca la mañana y dice la palabra, bueno, todo esto es de Dios, ¿no? Todo lo que aquí sucede es de Dios, nuestras vidas, lo que hacemos cada día, cada madrugada, está en la presencia del Señor. Y hoy, como decíamos nosotros, tenemos esta bendición agradable de estar con los pastores de Iquique. Nos dividen varios, dos mil kilómetros, algo más, dos mil seiscientos, dos mil setecientos kilómetros de distancia, pero cada año nos vamos reuniendo en estas convenciones en que el Señor trata nuestras vidas, se manifiesta la gloria de Dios en medio de este campamento. Dios nos va revelando los tiempos y nos va indicando el camino a seguir. Y en este tiempo que estamos tan complicados, Dios ha estado ministrando en especial a propósito de su venida, de la iglesia, de la iglesia que Él viene a buscar, las condiciones que debe estar la iglesia, y de cómo predicar el Evangelio en medio de toda la apostasía, en medio de todo este andamiaje de la bestia, de la globalización, una iglesia ferviente, una iglesia con señales, prodigios, con milagros, una iglesia siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Así que, sin preámbulos, sin más explicaciones, quiero dejar con ustedes a nuestro pastón de Iquique, ¿no? Muy buenos días, les saludo en el amor del Señor. Me presento, soy Juan Tello Valenzuela, y soy pastor de la iglesia cristiana Betel, en la ciudad de Iquique. Para mí es un agrado poder estar acá, compartiendo a través de este micrófono, esta señal, todo lo que el Señor está haciendo con su iglesia y lo quiere hacer con usted también. Así que, que Dios les bendiga a todas las personas, a todas las personas que pueden ver este programa, y decirles que el Señor está para bendecir a los que le buscan. Amén. Buenos días, mi nombre es María Espinosa, y soy la pastora de la iglesia cristiana Betel de Iquique. Y en esta convención de verano, Dios no está hablando, no está ministrando de su venida, de prepararnos, de que esta iglesia, esta novia, que ha dejado, ha tenido por tardanza su venida, nos preparemos, nos adiestremos, y que no nos pille el ladrón a mitad de noche sin darnos cuenta cómo hemos perdido nuestro caminar, hemos descuidado todo lo que el Señor nos ha entregado. Así que el Señor les bendiga, me alegro mucho, doy gracias al Señor por estar acá en este lugar. Muy buenos días, mi nombre es Juan Tello, soy hijo de los pastores de Iquique, y los saludo en el amor del Señor en esta fría mañana, sabiendo que su bendición va a estar con nosotros en medio de este campamento, y entre aquellos televidentes que puedan acercarse a este canal a disfrutar de su palabra y reconocer algo nuevo en la televisión. Bueno, mi nombre es Daniela Tello, soy la hija de los pastores, y es un agrado estar presente aquí para poder hablarles del Señor. Amén. Vamos a ir a una alabanza y luego continuamos con este programa para ya entrar en tierra derecha en lo que nos convoca.